Este año se inscribieron 933 personas en el torneo de Fortnite. ¡Ay! ¡Llegó por atrás! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Está blanco, 24 blanco, y lo acaba de matar en el aire. Unos splashes ahí. ¡Uy, uy, uy, uy! Lo acaban de acorralar. ¡No, no, no, no! ¡Vamos, tiro, tiro! ¡Let's go! Tiene que esperar. Ahí está. ¡Le tiro la boogie ball! ¡Le tiro la boogie ball! ¡No! ¿Será? ¿Qué pasa? ¡Será, será, será! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Oh, Dios mío! Señores, estamos viendo al ganador de la primera partida del día de hoy. Tenemos 88 clasificados en el día de hoy.